Regresa el Festival de la Guitarra a Córdoba en su 41 edición. El 1 de julio, Sara Varas, en el Gran Teatro y Medina Zahara, en la Serquía, inaugurarán el festival que se celebrará hasta el 9 de julio. Se trata de una cita que recupera en parte la normalidad y al que se unen grandes nombres como Coque Maya, Juan Perro o Andrés Calamaro. Es el festival, como decía, que nos reencuentra con la normalidad y el que nos permite disfrutar de figuras como Aldi Meola o John Scofield. Figuras indiscutibles que compartirán cartel con otras propuestas novedosas, con figuras que están irrumpiendo con fuerza en el panorama musical, como puede ser Guitarrica de la Fuente o propuestas sugerentes como Califato Tres Cuartos, La Moda o Alan Parsons Project. Este año el festival trae novedades y es que el Gran Teatro, la Serquía o el Teatro Góngora no serán los únicos espacios donde se celebrará. Patios de la Guitarra es la nueva iniciativa con ocho enclaves entre los que se encuentran el Palacio de Oribe, Viana, la Casa de las Campanas, la Posada del Potro y el Museo Arqueológico en los que se llevarán a cabo actuaciones abriendo la cita a la ciudad, también en el Patio de los Naranjos. Además se recupera el programa formativo con siete cursos de guitarra clásica, flamenca y de blues, dos de baile flamenco y tres clases magistrales a cargo de figuras destacadas. Que serán impartidas por algunos de los mejores especialistas en su género, como es Russell, como es Claire, Gallén, Dani de Monón, José Antonio Rodríguez, quien hoy nos acompaña aquí y que es ya un presente y consolidado en el festival, y también Mercedes de Córdoba. John Scofield, Alan Parson o Tan Chungueira son otras citas importantes del festival que también rendirá homenaje a Luis Bedmar en la Plaza de San Agustín.